Bueno, yo quiero presentarles a Patricia Arauz, Patricia ha sido amiga de Sofía y mío de hace décadas, no sé, muchos años, sus hijos me llaman tío, somos casi que familia y a la vez Patricia nos ha, ha sido un modelo para nosotros de implementación de límites y yo he visto cómo tú educas a tus hijos y yo digo, oye, que eso pudiéramos replicarlo en otros lados y por eso estamos aquí. Patricia es máster en enfermería y da clases en una universidad por acá y también nos va a hablar un poco de la parte de enfermería, porque límites no es sólo con los hijos, es con toda la vida, creo que nos estamos dando cuenta a leer el libro y a estudiarlo juntos. Entonces Patricia, muchas gracias y bienvenida y es un gusto tenerte acá. Gracias, Paula. Bueno, primero voy a contarles que yo le tengo cosa a los micrófonos, ¿verdad? Los micrófonos y yo no somos muy amigos, son como el susto. Entonces yo me voy a acercar más a ustedes y también tengo una parte que es docente, entonces yo a mis alumnos ni siquiera les digo que estén en fila. Digo yo, hagamos círculos, no es medias lunas, pero hagamos algo diferente que no sea tan estructurado. Bueno, como Paul les dijo, yo soy enfermera, yo me gradué hace como 30 años, creo yo, o no, no tanto, como 25, tal vez. Pero he trabajado con niños, ¿verdad? Y con adultos. Cuando me casé, me tomé un tiempo, ¿verdad? Para estar en la casa con los chiquillos y disfrutarlos, ¿verdad? También, porque cuestan mucho. Entonces dije yo, bueno, no tengo tiempo y hace unos años yo decidí volver a estudiar para volver a incorporar a la labor laboral, porque ya mis hijos están bastante grandes, ¿verdad? Uno tiene 17, tengo un bello adolescente y tengo uno de 11 y medio, casi 12, así que tengo todo un preadolescente. Y la aventura es bonita. En esa aventura yo decidí entrar a una maestría de enfermería pediátrica y tengo un énfasis en niñez y adolescencia. Entonces, tras de que los tengo, tengo otro poquillo de experiencia ahí como más académica. Pero a veces tener uno mucho conocimiento sin la práctica como que no funciona, ¿verdad? Igual que práctica sin el conocimiento tampoco no funciona tan bien. Entonces en esto, yo igual que todas las mamás y los papás he leído de todo y he practicado de todo. Y de eso vamos a hablar hoy, un poco de la experiencia, ¿verdad? De la parte práctica de poner a aplicar los límites. Porque leerlos, usted lee página tras página y usted dice, eso sí que es cierto, ¿verdad? Pero qué difícil que es aplicarlo y ser consistente usted con lo que está leyendo y con lo que usted quiere hacer. Esos son otros 100 pesos. Entonces, yo quiero empezar por preguntarles a ustedes, ¿ustedes se acuerdan? Cuando ustedes rompían límites y estaban chiquitillos, como de escuela. ¿Quién me cuenta una cosa? Ahí vea, hasta que se sonríe, ¿sabe? Buenas tardes. Yo soy de la zona de Huápiles, mi papá tenía una finca montañas adentro y en aquellos tiempos yo tenía cinco años y yo le pedía cigarrillos a mi papá. Él no fumaba, pero cuando salía del pueblo, él me llevaba los paquetes o medios paquetes de cigarrillos. Entonces, yo me acuerdo de eso que era un límite roto y a mí nadie me puso ese límite. Muchas gracias. Ah, muy bien. Muy bien, pero nadie le puso el límite, está bien. ¿Quién me cuenta algo de cuando era adolescente, así como preadolescente, de unos 12 años? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas épocas? Vio, aquí está, hasta que le brillan los ojos también. Cuando yo tenía como tres… buenas noches a todos primero, cuando yo tenía como 13, 14 años, estaba estudiando y en ese tiempo ya no le tomaba mucho interés al estudio. Entonces le dije a mi papá, yo no quiero volver a estudiar, nada más me dijo, bueno, a nosotros nos cuesta mucho darle el estudio a usted porque somos muy pobres. Pero si usted no quiere volver a estudiar, está bien. Eso sí, mañana va a trabajar porque yo le voy a buscar trabajo. Entonces, desde entonces estoy trabajando. Pero tuvo consecuencias, el límite. Ah, está muy bien. ¿Y quién se acuerda de esa época de colegio? Bien. ¿Quién se acuerda de esa época de colegio? Cuando éramos… Un montón de cosas, o sea, en el caso mío mi papá era súper… ¿Bipol? En el caso mío, papi era súper estricto, pero él tenía un problema de alcoholismo, entonces era estricto un día y dos días no, ¿verdad? Y mami trabajaba un montón, entonces nunca estaba. Entonces, mi hermana mayor era la que nos cuidaba, pero ella es cuatro años mayor que yo, entonces igual yo tampoco le hacía caso. Entonces a mí me decían, del cole se viene para la casa. Y yo les decía, es que hay un partido de básquet, ¿puedo ir? Y me decían, no, y entonces luego metí a un cuento y decía, no, es que nos pusieron una tarea de última hora, entonces voy a tener que quedarme estudiando en el cole. Entonces, solo así me escapaba para poder ir a los partidos, a los bailes y a todo, ¿verdad? Siempre tenía que estar mintiendo para escaparme porque mami a veces sí me pescaba. Y ella me decía, pero es que usted… Le digo, no, pero es que usted sabe que yo no voy a hacer nada malo, o sea, yo era la que juzgaba lo que estaba bien y me escapaba. Me iba a dar vueltas en la periférica, o sea, siempre estaba con alguna cosa, hasta el día de hoy incluso que la familia le dice a mis hijas que yo era la más terrible de los hermanos, pero yo sigo pensando que no es cierto, que era la circunstancia que me obligaba a ser ingeniera. Creativa. Ok. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, porque yo también, igual que ustedes, fui a la escuela, fui entre adolescente y fui adolescente, yo me acuerdo que cuando yo estaba en cuarto año, a mí el cole no me interesaba para nada. Y a mí lo único que yo, que yo estaba en el Vargas Calvo, y yo no sé si ustedes saben que atrás del Vargas Calvo queda ya la UCR y esta educación. Y ustedes no saben, pero una vez nos llevaron a una semana universitaria y fuimos a medicina, hicimos un recorrido ahí, y a mí me encantó. Y a todo el mundo le disgustaba el olor, ¿verdad?, a la formalina, y a mí me gustaba todo eso. Así que yo decidí de que de vez en cuando yo me escapaba con mis compañeros, y yo me escapaba del cole, pero así escapaba, y me iban a U, ¿verdad?, a vinear. Todos los laboratorios donde nos dejaran entrar, yo entraba, porque a mí me gustaba. Y entonces, este, yo recuerdo, al igual que usted, mis papás siempre dicen, es que ella era la que se escapaba, así me dicen, ¿verdad?, y yo digo, sí, yo me escapaba. Patri, ¿y qué ibas a hacer?, ¿tenían novios? Y yo, no, y de verdad no tenía novios, el único gozo era que nadie me dijera qué hacer. O sea, eso es lo más bonito de ser adolescente, que uno dice, es que yo no quiero que nadie me diga nada qué hacer, ¿verdad? Y todos hemos pasado eso, y muchas veces, en ciertas situaciones, somos adolescentes. No importa la edad que usted tenga, yo tengo 45, bueno, no, 46. ¿Verdad? Corrijo. Hay momentos en que yo digo, no quiero que nadie me diga qué tengo que hacer, y no quiero darle cuentas a nadie, pero tengo un esposo, tengo hijos, tengo un jefe, una jefa, y tengo otra gente a quien yo le rindo cuentas. Y a mí me gusta eso, que recordemos cómo éramos, cuando éramos adolescentes, porque eso nos pone en práctica los límites, todos hemos roto los límites, algunos ni los conocíamos, ¿verdad? Algunos de ustedes, ustedes saben, usted no tenía límites, el límite se lo ponía usted. ¿Por qué? ¿Cuándo? De donde usted le diera el límite. Entonces, en esto, esto es para que ustedes, llevarlos un poquito a que pensemos, realmente, lo difícil que es, cuando a un niño grande, le voy a poner los límites. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se instalan los límites? O sea, ¿cuándo yo digo que aquí se establece el límite? Cuando nacen los muchachos, como ahí, al nacer. ¿Cuántos están de acuerdo que es al nacer? Algunos, ok. Ajá. Al iniciar la etapa preescolar, hay límites. ¿Verdad? Las maestras le ponen a uno el límite en dos momentos. Le dicen, es que aquí la rutina va así, y el chiquito entra a las siete de la mañana o a las ocho, pero aquí no entra a la hora que usted quiere. Y uno, ok. En la escuela, ¿verdad? ¿Se aplican? ¿Cuándo se es a un adolescente? ¿Cuándo se es más grande? ¿Cuándo tope con pared? ¿Cuándo creen ustedes que cuando ustedes tienen un bebé en los brazos, necesita ese bebé límites? Ay, ahí ya dijo no. No, ¿por qué no? Ajá. Porque lo dice el libro, pero en la vida práctica. Es que un bebé recién nacido no va a entender ni comprender nada. Él llora porque tiene hambre, porque la mantilla está sucia. Buen punto, ¿por qué sí? Yo pienso que sí porque… Espere, 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 el micrófono, el micrófono. Aunque sean muy pequeños, ellos empiezan en determinado momento como a manipular su entorno. Entonces ya saben que si lloran, uno les va a dar de comer y tal vez, porque me pasó con mis hijas, o sea, que tal vez les daba pecho y ya sabía que estaban llenas y ya las iba a acostar y empezaban… y otra vez para arriba. Y le iba a volver a acostar y… Entonces, al final solo querían estar alzadas. Tuvo que llegar mi mamá a decirme, no, come y usted la cuesta. Y si llora un poquito, la dejo un ratito. Si llora más, entonces pues revisa a ver qué pasa. Pero ellos empiezan ya también a entender que cierta reacción de ellos tiene cierta reacción de uno y entonces… Sí. Hay que poner un límite. Sí, hay un límite. ¿Piensa alguien algo más? ¿Usted tiene algo ahí? Espere, espere, el micrófono. A mí me ha pasado cuando mi hija, la mayor estaba recién nacida, que yo desconecté el teléfono, desconecté el timbre, porque esa chiquita yo empezaba así, a irla acostando, y yo vivo así, y así, hasta que la ponía y ahí me quedaba para que no llorara. Entonces, ya después me di cuenta que no, no puedo seguir así, o sea, yo tengo que cambiar, porque ella no va a venir a cambiar todo mi rol de mi casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, desde ahí hay que empezar a poner los límites. Ok. Hay en todo esto muchas mezclas de razón, ¿verdad? Yo creo que sí, los bebés pueden llegar a manipular. Yo doy un curso de niñez y adolescencia y vemos el desarrollo desde que están en la pancita de la mamá, hasta que ya son unos adolescentes. Y resulta que los bebés sí manipulan, ¿verdad? Y vieras que yo, siempre hemos tenido en salud una discrepancia con la lactancia materna, ¿verdad? O sea, cuando esa libre demanda, eso depende como de quién es el qué. Quién es el que está dando la charla de lactancia y dónde aprendió, ¿verdad? Los niños, ¿por qué lloran? O sea, cuando un bebé llora, o sea, porque hay una necesidad que satisfacer. Entonces, ahí es un arte de la mamá y del papá, ¿verdad? De ambos, descubrir cuál es la necesidad que tiene ese niño. O sea, necesita que lo acurruquen y un ratito de cariñito. Y eso es rico, porque se siente rico. O sea, ¿quién no ha tenido un bebé y lo ha olido y se hace enter? Y uno dice, ay, qué cosa más. Es rico. Como el bebé se afloja y se duerme encima suyo, es algo indescriptible. Pero los bebés van creciendo. Entonces, ¿cuándo empieza ese juego de la manipulación? Eso es interesante. Entonces, cuando usted dice al bebé, ¿sí le ponen límites a qué edad? ¿Dos meses, seis meses? Bueno, ajá. ¿A el medio? Sí. Porque sí, porque sí se da. Porque sí se da. Porque vienen que suponiendo en el hospital de niños, usted lleva un niño y si la mamá le da pecho, le puede dar pecho cuando quiera. Pero si el chiquito toma chupón, come cada tres horas. Así de estricto. Y no hay chupón antes ni hay chupón después. Es a las tres horas y uno se lo calienta, tiene la temperatura, venga bebé y lo alzamos y lo acurrucamos. Y sí se le da. ¿Verdad? Entonces, yo siempre he tenido esa duda. Y una vez hablando con uno de los gastroenterólogos, cuando estaba en otro servicio, este año, cuando estaban los chiquillos, ya como de año y medio, dos años, él dijo, aquí nadie come en la noche, en la madrugada. Y nosotros, nadie come en la madrugada. Dije yo, si la mamá me va a comer a mí, el chiquito me va a comer a mí. ¿Verdad? Y él dijo, no Patricia, me dice, es que si el chiquito ya cenó, me dice, comió la comidita, se tomó un chupón de las diez de la noche, me dice, que es entre diez y once, digamos. Me dice, ¿por qué ese chiquito va a comer a la una y a las cuatro de la mañana? Y yo, me dice, tomó un chupón, me dice, no es que tomó pecho. Y yo, ay doctor, le digo, yo es que como usted no pasa aquí la noche y soy yo. ¿Verdad? Pero oíren que fue algo muy curioso. Porque empezamos a implementarlo y usted se tiene que amarrarle en agua. Eso es lo primero, que usted se amarrarle en agua y usted se casa con el compromiso de que aquí nadie come en la noche. Y ustedes saben que los chiquillos después de dos días, no importa, lloraron y patalearon. Esos chiquillos dejaron cero problemas. Y usualmente cuando usted está internado, está internado mínimo una semana. Mínimo. Y yo me acuerdo que los chiquillos aprendieron. Y una vez, ¿verdad? Como nos sentábamos a revisar cómo nos iba, ¿verdad? Y a contar todas las peripecias y las penurias que uno pasaba en la noche. Él me dijo, patro, y me dice, ¿cuándo usted ha visto comiendo un chancho en la noche? Él le ha dicho, usted sí que es grosero, le hago yo. Y le digo, ¿cómo se lo va a comparar a un chancho con un bebé? Y me dice, no patro, los chanchos que son los animales que más comen, y comen todo el día, en la noche no comen. Y yo, ay doctor, le hago yo. Y me dice, no, me dice, es disciplina del papá, ¿verdad? Y él me dio toda una charla acerca de por qué si había uno que marcara el límite. Y yo dije, se lo compro, ¿verdad? Y yo le decía, y verdad, a veces él extremaba y decía que no había que hacer ciertas cosas. Pero yo aprendí que hay necesidades que un bebé necesita tener. O sea, que las tiene y nosotros necesitamos aprender a leerlas. Y decir, es que él quiere estar un ratito en mi regazo y yo quiero tenerlo. O podemos sentarnos juntos y vernos y usted no ha estado con un bebé aquí y usted haciendo algo. Yo he cocinado con unos chiquillos míos, así en el coche, en la cocina allá larguito y con el pie yo haciéndole así. ¿Verdad? Porque, y ahí ya estamos y estamos conversando, pero él sabe que este es el momento en que yo no puedo alzarlo. Entonces hay toda una mezcla. ¿Por qué? Cuando yo inicio los límites al nacer, y es un niño que él sabe que va a ir creciendo y vamos a aprender a recoger los juguetes. ¿Ustedes pusieron a sus hijos a recoger juguetes? Si usted no los, si usted tiene chiquitillos y no los ha puesto, tiene que ponerlos a recoger juguetes. ¿Verdad? Tenemos que saber que estos niños van a llegar a una etapa preescolar donde se van a topar con la primera pared. En el kinder hay reglas. Hay reglas. ¿Algunos de ustedes son maestras? Usted es maestra y usted es maestro. ¿Tiene reglas en su clase? ¿Como cuáles? De hacer silencio, poner atención, no levantarse. Y otro montón. Y otro montón, ok. ¿Y las suyas cuáles son? Bueno, yo trabajo con adolescentes, entonces, y el sistema que yo trabajo es de tutorías. Yo no doy clases en ningún colegio, pero una de las reglas es que no se pueden decir malas palabras. Entonces, trabajamos con una técnica ahí para que ellos no digan malas palabras. Otra de las reglas que tenemos es que nos vamos a tratar con respeto, con educación. Tratamos de fomentar valores. Ok. Ok. Y es que, sí, la primera pared que uno topa es esto. Porque si, en el preescolar hay una hora en la que hay la merienda. Hay una hora, hay una forma en que se viste un preescolar. Entonces, hay un límite. En la escuela, en la escuela el límite ya se va haciendo más chiquitico, ¿verdad? Porque ya no es que yo pueda andar por ahí. En la escuela yo tengo, ¿qué tiene uno cuando usted entra a una escuela? Un pupitre. Un aula. Y usted, esa es su aula. Ese es el espacio suyo en el momento de la clase. Y si se va más a los chiquititos, ¿qué tienen? El pupitre. El pupitre. Y se acuerdan ustedes cómo cuida uno el pupitre. ¿Verdad? Uno, yo me acuerdo que yo, el pupitre mío, yo hasta lo tenía marcado. Y fui a la universidad esta segunda vez y yo decía, en esta aula, este es mi pupitre. Y yo jalaba la mesa, ¿verdad? Y yo, este es mi pupitre. Y yo, chiquillos, no me quiten ese porque a mí me gusta ese. Pero hay un pupitre y se espera que el alumno esté sentado en su pupitre. ¿Por qué? Porque en este momento estamos haciendo algo. Cada vez más hay nuevas técnicas y los chiquillos ahora van afuera y leen y hacen cosas diferentes. Trabajan en el piso, pero hay un límite, hay una instrucción para trabajar. Después vamos a tener… ¿Qué pasa si este preescolar nunca ha tenido límites? Le va a costar la escuela. Le va a costar la escuela. Le va a costar la relación con la maestra y con sus compañeros. ¿Qué pasa si yo… Vean, esto es como una cascada. Es como el dibujo… Este dibujo es así, porque todos vamos en el mismo barquito. Esos muchachos, todos están en este barco. Y si ellos se salen de aquí, se caen y les pasan cosas. Igual es un niño. Bueno, si nació y no le pusimos límites, él va a toparse que en el preescolar hay un límite. Que en la escuela hay otro límite. Y se va a topar también que cuando sea adolescente, si no ha aprendido de los límites de estas tres etapas, este adolescente está en problemas. Entonces, vamos a tener que cuando se ama esto, cuando es adolescente o pasa la adolescencia, vamos a topar que se topa con la pared. Y es que cada una de estas son paredes. El kinder es una pared, la escuela es una pared, el colegio es una pared, la universidad es una pared, pero hay una pared social también. Y eso es lo que yo quiero contarles. Cuando nosotros no ponemos límites, la sociedad nos pone límites. Un conocido que no tenía límites y ahora los límites es San Sebastián. El límite es San Sebastián. Hay un autor chileno que a mí me gusta, pueden interrumpirme y preguntar y opinar y todo lo que ustedes quieran. Hay un autor chileno que a mí me gusta y habla sobre los límites con los adolescentes. Él es un médico que trabaja solo con adolescentes. Y él dice, si los papás supieran la importancia de ponerle límites a un muchacho, dice, nunca verían a ese muchacho en una cárcel, nunca lo verían frente a una patrulla con un policía. Dice, ustedes nunca lo van a ver eso. Pero si en la casa los papás no ponen límites, dice él, el límite se lo va a poner la sociedad. Y nuestras cárceles hablan de que el límite se lo va a poner la sociedad. Entonces, es importante el límite. Pero cómo uno pone ese límite, ¿verdad? Porque yo le decía a uno de mis hijos, bueno, es que aquí ya que ninguno de ustedes conoce a mis hijos, solo Poli y Sofi. Yo voy a contarles un secreto. Está grabado. ¿Cómo usted le enseñó estos hijos? A uno de ellos, esos dos. Pero vieran que yo tenía, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre andaba platilla en el bolso. ¿Qué dos mil pesos? ¿Qué mil pesos? ¿Qué un menudo? Uno de ellos empezó a cogerme plata del bolso. Y en la escuela la maestra me dice, ¡Ay! El manito andaba cinco mil pesos y yo sé que usted no le da esas cantidades a él. Y le hago yo, ¡Ah, de verdad! Usted me incendió los ojos, ¿verdad? Y yo vine y empecé a controlarlo. Y empecé a dejar cosas. Y se me desaparecían. Un día yo lo pesqué. Me llamaron del colegio y me dicen, aquí le tenemos el vuelto, porque el hombre vino con diez mil colones. Y aquí está el vuelto porque le quitamos la plata. Y sabemos que usted no es de los papás que da diez mil colones para que venga un día. Y yo, ¡Ah, ok! Yo me fui. Recogí la plata. Recogí al chiquillo. Y yo ya le había, ya habíamos hecho un proceso. Habíamos, como la palabra dice, lo había sentado y yo lo confronté. Y yo le dije, mira, estás pasando de ti esta situación. Y yo quiero que pareza. Porque la palabra dice esto. Y también me ofendés a mí como persona. Pasó. Viene de nuevo, ¿verdad? Y le dije yo, la próxima aumenta la... Le dije yo, esta vez es una llamada de atención. La próxima te doy una consecuencia. Llegó la próxima. Entonces la mamá le tuvo que sacar la consecuencia tres días. Entonces, y ya. Y entonces ya llamamos al papá. Llamamos a él. Entonces, ya los tres conversamos y todo. Y quedamos en el acuerdo de que no. Y volvimos a leer la Biblia. Oramos. Asunto cerrado. Y yo le dije a él, vea, no busque una tercera. Porque usted en la tercera se va a arrepentir toda su vida. Y me dice, ah, mami, me dice. Y usted sabe qué. Una tercera. Y de nuevo, doña Patricia, aquí le tenemos el vuelto. Y doña Patricia ya va por el carajillo. Voy, y esta vez yo ya le había conversado con mi esposo. Con Arthur y le dije yo, mira, la próxima vez que esto me pase, yo me voy a llevar ese carajillo a la policía, a la delegación. Y me dice, lo vas a llevar a la delegación. Y me dice, eso es exagerado. Y le digo yo, no. Le digo yo, porque aquí, le digo yo, él tiene que aprender que eso, eso es algo que está mal ante la sociedad y está mal ante nosotros, los hijos de Dios. Y eso no lo debemos permitir. Le digo yo, es preferible pedir, usted trabaja, hace cualquier cosa para obtener la plata, pero usted no roba. Y eso se llama robo. No le pongamos ningún otro, un sinónimo, otra palabra más bonita, porque no la va a ver. Entonces eran vistos. Como llega la tercera vez, yo lo subí al carro, entonces voy manejando, ¿verdad? Hacia San Ramón de Tres Ríos a la delegación del policía, porque yo conocí al policía. Entonces dije yo, yo le conversé con él y después llamaba a fulano. Vean, cuando él vio que yo paré, donde el policía, empezó a llorar y me decía, mami, me vas a dejar aquí. Y yo, dice, le digo yo, es que usted, le digo yo, hizo algo incorrecto. Y yo, y los ladrones, ¿dónde están? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde la sociedad le pone límite a un ladrón? ¿Dónde? En la cárcel. Y vean qué va a ser. Bueno, ahora digo que es un vacilo, pero ese día yo subía a Tacaxo. Yo subé y subé y yo decía, señor, pero yo se lo ofrecí. ¿Ustedes saben que paramos? No estaba el policía. Entonces llamo a mi esposo y yo, ¡Arto! Le digo yo, ¿dónde voy? Le digo yo, pero esto lo resuelvo hoy. Y yo me fui a la delegación de Curridá Bata, la que estaba por EPA. Y entro ahí, ¿verdad? Y pregunto por el comandante. Y cuando pregunto por el comandante y me dice, señor, para servirle. Y yo, ¡carachos! Entonces yo los tenía en el carro. Le cuento la situación. Y le digo yo, es que yo no lo puedo permitir, porque nosotros somos cristianos y mis valores y mis principios y la palabra de Dios dice esto y esto. Y yo quiero que usted le explique a él lo que pasa. En una cárcel. Yo quiero que usted le cuente. Le digo, ¿dónde van los ladrones? Porque él probablemente no me cree a mí. Y vean eso. Y me dijo, ¡ah, no se preocupe! Me dice, pero entonces vamos a hacer esto. Me dice, yo la voy a llevar a mi oficina y allá hay un cuartito al lado que era donde él dormía. Entonces, vean, me dice, yo lo voy a sentar a él en el escritorio y yo le voy a decir que usted va a ir a ver donde él se va a ir a quedar. Y vean, hasta que yo empecé a sudar. Y yo llevaba al otro, ¿verdad? Aquí al sábado porque estaba chiquiticho. Y yo, Dios mío. Pero ustedes saben que él empezó contándole su testimonio. Resulta que el comandante era cristiano. Y le empezó diciendo, yo hice una vez un robo, le dice, de un par de tenis que estaban de moda. Le dice, yo fui, dice, por ese par de tenis fui seis meses a la cárcel. Y yo viví esto y esto y le contó toda la experiencia. Y le dice, fulanito, ¿y usted cómo quiere que le digan? ¿Don fulano? ¿Usted quiere que le digan? ¡Ey, usted, deténgase! Y le dice, porque yo quiero encontrármelo, sí, decirle doctor, licenciado y saludarlo. Y yo me acuerdo que el carajillo mío lloraba. Y yo lloraba también en el cuarto. O sea, sentaba y en la camilla de policía, yo lloraba y lloraba y lloraba. Porque a mí me conmovió oír el testimonio de alguien que no tuvo el límite de no robarse un par de tenis. Y alguien, y cómo era su vida ahora y cómo Jesús la había transformado. Y él le sacó la Biblia y le leyó los mismos pasajes que yo había leído. Y entonces, cuando eso terminó, ¿verdad? Yo me acuerdo que nos subimos al carro. Nos despedimos y nos subimos al carro y llegamos a la casa. Y volvimos a conversar sobre el tema, ¿verdad? Pero ya en familia, los tres. Y él me dijo, nunca, jamás, en mi vida te lo vuelvo a hacer, me dice. Me dice, te lo prometo, mami. Y hasta la fecha, nunca, jamás, en la vida lo ha vuelto a hacer. Y él llega con el puertillo y me dice, aunque sean 300 colones, me dice, te los doy. Me dice, o me los puedo dejar. Y yo, déjate lo he dicho. ¿Verdad? Porque a veces es que anda juntando monedas, decían, en un frasco para ver cuándo junta y no sé cuánto. Pero el punto es que esa vez él tuvo un límite social. Y el policía le contó que hay un límite social. Y esto no estamos hablando de alguien que no conozca de Jesús. Que no conozca la palabra. Estamos hablando de una situación que estaba pasando en un hogar. De gente que conocía de Jesús. Y que tenemos devocionales y que vamos a la iglesia y que vamos a campamentos y hacemos todo. Y uno dice, ¿cómo va a pasar en mi familia? Pero pasa. Ustedes no saben, pero ese comandante, como que ahora es más comandante, ¿verdad? Pero él lo ve en la tele y me dice, mami, ¿te acordás? Ese es el señor que me habló. Él me dice, y a mí, y yo digo, uy señor. Y yo dije, seguro le hice un trauma. Pero no hay trauma. Hay una gran lección aprendida. Hay una gran lección aprendida. ¿Por qué? Porque si no lo que sigue es esto. Topar con pared. Con esa pared social que es muy dura. Y es muy cruel. Y que uno nunca la desea, ¿verdad? Para un hijo de uno, un conocido para nadie. Pero, ¿qué se necesita cuando se aplican límites? Yo puse estas cuatro cosas. Y yo quisiera, yo puse amor, porque uno necesita mucho amor. Porque no puedo hablar enojada. Y ni mi cara puede verse enojada. Ni mi postura corporal puede verse enojada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo a usted así, yo le digo, uy, es que estoy tan enojada como usted. Y usted dice, ¿usted qué piensa? Si está enojada, ¿verdad? Porque me dijo que está enojada. Pero, ¿qué más te dice mi cuerpo? ¿Quién sabe qué es esto? ¿Ah? Ajá, estoy a la defensiva, estoy cerrada. Estoy cerrada ante algo que me están diciendo. Es cierto. Doblar las manos al frente suyo, eso es a la defensiva. Y si yo hablo y yo señalo con mi dedo índice, ¿qué le estoy diciendo a usted? Te estoy acusando. Y esto es una advertencia, el dedo así. ¿Quién se acuerda? Vea, él se ríe porque seguro le decían así con el dedo. Pero es cierto, ¿a quiénes no nos han hecho con el dedo así? Y uno sabe lo que significa. Mi mamá nada más me hacía así. Y yo ya sabía que se la debía. Ah, sí. Y sí, las mamás hablamos con los ojos. Basta una mirada de la mamá y usted ya sabe lo que significa. Y yo sabía que había miradas de mi mamá que significa la va a ver en la casa. Sí. Entonces, yo necesito hablar con amor. ¿Por qué? Porque también Jesús cuando nos reprende, nos reprende en amor. No hay ninguna vez que Jesús caminando en esta tierra haya reprendido, sí, molesto, pero con mucho amor. Hay amor siempre. También debe haber paciencia. Y a veces, a mí me hace mucha gracia porque hay cristianos que dicen es que si usted pide paciencia le vienen a prueba. Y eso no es cierto. Es que la paciencia es algo con la que no nacemos y hay que ejercitarla. Eso es igual que que ir y aprender a hacer algo. Si usted no, si usted quiere manejar y usted no agarra el carro y se pone a aprender, usted no aprende. ¿Por qué? Porque hay que ejercitarse en aprender cómo se maneja el carro. Entonces, yo necesito paciencia. Y Jesús, ¿cuántas veces no nos trata a nosotros con paciencia? La paciencia además, pienso yo que es como un freno, porque muchas veces cuando, por lo menos los chiquillos míos, han hecho algo, yo misma tengo un dicho que digo, señor, dame paciencia porque se me da fuerza a los guindos. Y yo misma me pongo el freno porque yo respiro, cuento hasta 500 y todo para procesar, para no maltratarlos, porque el amor es el primero, o sea, es que disciplinar es un acto de amor en sí. Entonces, la paciencia para mí es más bien el freno. El freno. Sí, el freno para no hacer cosas y no decir cosas. de las cuales nos arrepentimos y en las cuales herimos también, profundamente. Pero también se requiere mucha sabiduría. Hay que tener sabiduría porque hay que recordarse que hace muchos años, o hace poquito como en mi caso, yo fui una escolar, fui un adolescente. Hay que acordarse de que todos hemos sido niños, niñas, hemos sido adolescentes y eso es importante, ¿verdad? La sabiduría al hablar. ¿Cuál va a ser el tono de voz que yo voy a regañar? Porque, ¿verdad? Dicen mis hijos que cuando yo les hablo así y yo le digo, uy, es que usted lo que está haciendo, me dice, mami, hablaste entre dientes, estás enojada. Y yo, sí, es cierto. O sea, hay cosas que los hijos aprenden a leerle a uno. Y usted sabe, trate de acordarse, cómo hablaban su mamá o su papá cuando estaban enojados con usted. ¿Recuerdan ese tono de voz? Y ese tono de voz muchas veces nos hizo heridas y nos dolió. A veces los tonos de voces duelen más que lo que la palabra nos dijo. Y también requiere mucha misericordia. Y si ustedes ven estas cosas, parecen como características de Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor, Dios es paciente, Dios está lleno de sabiduría y Dios es misericordioso con nosotros. ¿Qué más? ¿Podríamos agregarle a esta lista? ¿Entendimiento? Entendimiento. Sí, es cierto. ¿Cómo definís entendimiento? Yo lo definiría a la hora de corregir, digamos, en estos días de curso, yo me he dado cuenta como yo he ido como callándome yo, ¿verdad? A la hora de corregir para que sea el Señor el que me dé el entendimiento de usar las palabras adecuadas para no herir, para no seguir como en esa cadena, ¿verdad? Entonces, digamos que estoy aprendiendo a corregir con entendimiento. Exacto. Ok. Y es que es cierto, se necesita entendimiento porque al final ya la corrección nuestra, aplicando límites, ya no es la de chiquillo majadero que y sigue hablando uno, ¿verdad? Porque el hablar y el hablar aturde. Paul. Ahora que diste el ejemplo de tu hijo, ¿verdad? Que lo hizo una, dos, tres, es importante también uno como papá va a tener claro si le estoy poniendo un límite y lo rompe, ¿qué voy a hacer? Exacto. Y de hecho te quería preguntar ¿qué tipo de consecuencia nos puedes aconsejar digamos para niños pequeños? Yo, bueno, en mi caso tengo una de cuatro, pero digamos yo estoy aprendiendo el tema de disciplina con ellos y trabajándolo pero no es fácil, digamos, usted le pone un límite a un niño y no es que se lo acepte a la primera, ellos lo prueban a uno, ¿verdad? Se le dice no tal cosa y ellos van y lo rompen a ver qué pasa, ¿verdad? A ver, y si lo que le dije en ese momento que voy a hacer, lo voy a hacer, digamos, en eso he tratado de que si le dije que iba a hacer tal cosa, lo hago. Así. Pero qué pasa en el caso tuyo, digamos, que si lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, es como, usted que tiene hijos y llegaba más adelante, ¿qué tipo de consecuencias se pueden aplicar con niños pequeños? Digamos, lo rompió una vez, ¿verdad? La segunda vez, entonces, va como subiendo la consecuencia, me pareció lo que dijiste. Sí. Pues tal vez, no sé si ahorita o más adelante puedes hablar al respecto. Ok, yo creo que sí, puedo hablar un poquitito ahorita, pero más adelante podemos conversar de eso. Pero sí, sí debe haber, lo más difícil de los límites, ¿verdad? Cuando uno aplica los límites es la constancia. Constancia es así, la palabra más difícil, es muy sencilla, pero es muy difícil, porque cuando usted aplica constancia, porque es hoy, es no, mañana esto va a ser no, y no importa si usted lo hace, pasado mañana va a ser no. Y no importa que si el muchacho tiene 15, 17 años, la misma cosa a veces puede ser no. en mi casa yo no permito berrinches. O sea, dígame lo que quiera, pero no me haga un berrinche. ¿Y lo hacen? Ah, sí, y no, y eras que sí lo hacen. Ah, por supuesto, yo tengo, ese grande mío, ¿verdad? Ese es de las historias. Ese grande mío se revolcaba en el mall. Usted sabe que es ver un carajillo revolcándose en el mall. Y uno hasta que se quiere hacer pintar así como de cuadritos así que se lo como un chancho, le decía yo. Pero, una vez tuvimos eso. Y te voy a dar ese ejemplo. Yo me acuerdo que él tenía como cuatro o cinco años. Y habíamos dicho que íbamos a ir al mall a comprar algo para él. Y yo le dije, mira, vamos a ir. Pero, y él me dijo, y vamos a tener tal confite después. Y yo, sí le hago yo. Pero va a ser después de que hayamos ido a hacer el plan. Entonces, yo le conté que era, yo creo que es sabio contarle a los hijos el plan que vamos a tener. Y vamos a hacer esto primero, esto después, y vas a tener esto. ¿Verdad? Esa vez hicimos el plan de ir al paseo, ¿verdad? Al mall. Y yo recuerdo que apenas entramos me dice, y yo quiero ya el premio. Y yo, no, es que el premio es de último. Y él me dijo, no mami, es ya. Y entonces, yo me acuerdo que él me dijo, mami, el premio. Y yo, mami, y yo, sea, le digo, es que es de último. Y entonces me dice, no mami, él ya, porque yo lo necesito, porque yo me, y me decía, yo siento que me voy a morir si no lo tengo ya, me decía. Vean, es que son tan exagerados y tan manipuladores. Y él sentía que se iba a morir. Y le decía yo, no se va a hacer, no te va a pasar nada. Y yo me acuerdo que íbamos caminando y de repente nada más se me zafó de la mano y se revolcó. Y yo me acuerdo que yo lo agarré ¿verdad? Lo apreté y lo llevé al carro y le dije yo, no vas a tenerlo así. Yo te expliqué que es al final y me dice, pero yo lo quiero ya, pero yo estaba enojada. Y yo así, con toda la calma y la serenidad del mundo, por fuera, yo dije, no, dijimos que al final, ese es el trato, le digo, es al final. Y yo recuerdo que pasamos, como él ya tenía, como cuatro o cinco, no me acuerdo, pero yo aplicaba minutos. Y yo, te vas a quedar cuatro minutos sentado, le digo, solo en el carro. Le digo, porque yo no tengo por qué, le digo, aguantar tu berrinche. Y le digo, no lo acepto. Y yo me acuerdo que bajé las ventanas del carro, lo senté en la silla del carro, lo amarré, le digo, y te quedas ahí. Y yo me quedé hacia la orilla, atrás del carro, en la cajuela, esperando que pasaran los cuatro o cinco minutos. Y entonces, se calmó. Cuando él se calmó, le volví a explicar el plan. Y le digo, y lo vamos a hacer así. Le digo, al final vas a tener lo que vos querés, porque era un helado, un confito, no me acuerdo. Pero yo recuerdo que salimos del carro y íbamos bien. Llegábamos caminando al mismo punto y se volví a tirar. Se volvió a tirar. Se volvió a tirar. Y volvió a revolcarse. Y me volví a sentar al carro. Y esta vez le dije yo, no van a ser cuatro minutos. Le digo, va a ser dos minutos más. Van a ser como seis. Y yo me acuerdo contar los seis minutos. Y ahí esperando yo, verdad, que él se le pasara toda la chicha y de nuevo. Va de nuevo, verdad, conversamos y vamos de nuevo al mall. Y vamos caminando, verdad, y nada más cuando en el mismo lugar lo vuelvo a ver y le digo, ¿y te vas a tirar? Le digo, ¿por qué vas de nuevo al carro? Y me dice, no, me dice, pero ahora estoy enojado, me dice. Y yo, ok, no importa. Le digo, pero vamos a hacer el plan como es. Yo creo, verdad, que a veces esto es. ¿Cuánto es el límite? Después este hombre ha ido creciendo y yo le cuento. Él me dijo a mí, yo le daba con la cuchara en las nalgas y una vez me dijo, mami, de por sí ni me importa que me des con una cuchara en las nalgas. Yo sigo pensando lo mismo, me dice. Y yo, ok. Entonces eso me hizo pensar que él no funcionaba así. ¿Cuál era la forma real que yo tenía que aplicarle límites? Y tuve que buscarla. Y vieron que lo que resultó es que a él, lo que le resulta es que me siente con él, le cuento una historia como paralela, ¿verdad? Así como parecida y siempre escojo las hormigas. Entonces tengo un montón de cuentos de hormigas y yo le digo, es que a la hormiga le pasó esto. Y me dice, mami, como a mí, ¿verdad? me decía, chiquitillo. Y yo sí, como a vos, ¿verdad? Qué raro que le pasó eso a la hormiga. Y me decía, sí, pero yo descubrí cuál es el límite. O sea, cómo era la forma en que yo tenía que aplicarle límites. Y él me dijo a mí, a mí no me funciona ni la cuchara. Me dice, no me funciona tampoco, me dice, que me regañen mucho. Me dice, puedes hacerlo si quieres. Y así, puedes hacerlo si quieres. Y yo, ok. Pero yo descubrí que había cosas que a él no le gustaban. ¿Verdad? Entonces, una de ellas era sentarse y no hacer nada y tenía las manos así en las piernas. Pero eso es parte. Bueno, en la casa, nuestra hija está de cierta forma acostumbrada a ciertos límites y a siempre escuchar el plan. Ya sabe que hacemos uno, dos, tres, cuatro y después pasa cinco. Lo que ha pasado también es de que se ha acostumbrado tanto, ya ha sido tal vez de tan niña que ahora ella lo aplica incluso a nosotros. Y lo hace muy bien. Entonces, ella dice, bueno, papá, hoy vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro y después cinco. Y ella sabe que ella quiere lograr tres y cinco, entonces mete cuatro que más o menos sabe que nosotros queremos. Pero ella metió todo el resto. pero es un poquito difícil porque uno le dice, no, vamos a hacer dos y cuatro, pero siempre en la mente ella se queda tres, cuatro y cinco, ¿verdad? No sé si tienes algún consejo con respecto a eso de que de repente pierden como perspectiva de quién es el que manda. Yo creo que todos los hijos cambian, o sea, yo creo que en todos los hijos cambian, o sea, en algún momento se les olvida que uno es el papá y que uno es el de la autoridad. ¿Verdad? Y yo siempre le digo a los míos, acuérdese que yo soy la mamá, le digo yo. O sea, uno sí debe recordarle a los hijos, o sea, que hay un papá y esto es el papá y papá y mamá mandan y hacen el plan. Y yo me topé también con eso, porque tanto explicarles, a veces me dicen, mami, ¿y cuál es el plan de hoy? Y yo, a veces no hay plan, vamos a improvisar, a veces, o sea, yo creo que los hijos tienen que tener claro que hay momentos en que ellos no pueden aplicar el plan. Y es así de simple y sencillo, tú no aplicas el plan. O sea, yo tengo un muchacho de 17 años y el fin de semana íbamos pasado, íbamos a salir con unos amigos a Guanacaste y él dijo, es que yo no voy. Me dice, porque es que yo ya tenía otro plan y le digo yo, es que usted es parte de esta familia y usted tiene el plan de la familia. Y le digo yo, y eso no es negociable. O sea, yo creo que a veces uno tiene que decirle a los hijos, esto no lo puedes hacer, así de simple, no puedes. Entonces, no lo intentes porque no lo vas a poder hacer y yo creo que eso los ubica a ellos en el lugar. Vos sos hijo, yo soy mamá y papá. Nosotros somos uno, vos sos esto. Y para que nos vayamos, para pensar, para ir a tomar café. Hay cualidades que debemos de tener los papás, ¿verdad? Nosotros como papás necesitamos ser amorosos. O sea, nosotros debemos demostrar amor. Yo recuerdo, yo tengo recuerdos de mi mamá siendo amorosa antes de, de a veces, como a uno lo crearon, más con una faja, ¿verdad? A quienes de ustedes no. Yo con un chilillo, pero yo recuerdo a mi mamá siempre después de que me daba, me decía, Patrick, pero yo te amo mucho, me dice. Y yo no lo entendía. Ahora cuando a veces yo tengo que decirle a mi hijo grande el fin de semana, no. Y le dije yo, y no vamos a tener teléfono tampoco, le decomise el teléfono. Estaba enojado y entonces de repente en la noche me dice, ay mami, me dice, qué bonito conversamos, ¿verdad? Y yo sí. Y yo, ¿verdad que sí conversamos bonito? Y tú me dice, ay sí, disfruté mucho la conversa. Entonces yo creo que hay cosas que uno, tiene nada más que como dar el límite y decir, no vamos a hacer esto. ¿Verdad? Hay que ser también unos papás respetuosos porque son personas, no importa que tenga cuatro, no importa que tenga diecisiete o treinta o veinte, ese hijo es una persona y debe ser tratado con el respeto de una persona. También nosotros, como papás, debemos de ser disciplinados. ¿cómo vamos a poner límites si no hay límites en nosotros mismos? ¿Cómo yo voy a decir, recoja el cuarto si yo no recojo el mío? ¿Cómo yo voy a decir, levante el plato de la mesa y llévelo a la pila si yo no lo levanto y yo no lo recojo? Entonces, la disciplina y el límite empiezan por nosotros mismos. También tenemos dispuestos a asumir un reto. O sea, los papás, cuando uno tiene hijos, está dispuesto a asumir el reto de enseñar disciplina. Y somos, yo digo, todos somos gente valiente. Es ser valiente al estar dispuesto a asumir un reto. Hay que ser seguro de sí mismo porque los chiquillos de repente lo hacen dudar a uno. ¿Sí o no? La verdad que sí, los chiquillos, los chiquillos nos hacen dudar. Y uno dice, ay, de verdad, ser injusta, estaría siendo bien. Y no, cuando uno está seguro, no nos movemos. La capacidad de escucha, hay que escuchar. Y escuchar significa que voy a hacer silencio, voy a tomar una postura corporal donde yo no soy amenazante. O sea, yo no tengo con las manos aquí ni estoy con el teléfono. Porque, o sea, yo voy a escucharte y escucharte significa que yo te voy a ver a los ojos, que nos podemos tomar un tecito, un café, pero voy a hacerlo con respeto. ¿Verdad? Hay una, entonces, capacidad de escucha es, también se aplica, no solo en esta capacidad de escucha, no solo se aplica en los momentos difíciles, es que la capacidad de escucha se trabaja. ¿Cuántos de ustedes han oído los sueños y las tonteras que los chiquillos le cuentan a uno? No son tonteras, son buenísimas. Yo tengo un hijo que quiere ser físico, hijo físico nuclear y todos los planes que él tiene y a mí me gusta y yo le digo, ¿quién dijo que no puede ser posible? Capacidad de escucha. Cuando uno, a mí no me gusta el fútbol y ese mismo hijo me habla de fútbol y yo los partidos con él, solo me falta ya comprarme la camiseta y la liga. Pero hay una, o sea, escuchar no solo significa escuchar en el momento del problema, escuchar, no empezamos a escuchar a los hijos cuando son adolescentes o son pre-adolescentes. Nosotros debemos constantemente escuchar a nuestros hijos porque ellos se acostumbran a que mi mamá me escucha, mi papá me escucha, no importa lo que yo le cuente. ¿Verdad? A veces el grande me cuenta a mí unas cosas y yo termino como con la cabeza así y yo digo, ¡ay, qué increíble! Y yo, y a veces, ¿verdad? Me dice mi esposo, ¡ay, Patrick! me dice, yo te dejé, me dice, porque vos tienes más habilidad que yo si yo carebarro. Pero siempre uno de los dos, hay un papá o una mamá que tiene una capacidad de escucha más grande y la capacidad de escucha se trabaja, o sea, no nace de un momento a otro ni la imponemos de un momento a otro. También debemos de ser papás con una estructura. Si nosotros no tuviéramos esta estructura de cemento no podría sostenerse el techo. Nos estaríamos mojando. Nos estaríamos mojando en este momento. Pero necesitamos tener una estructura, saber cuáles son mis principios, mis valores, qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. y a mí siempre me gusta explicar eso como un árbol. Ustedes han visto un árbol para que un árbol se haga así como grande, fuerte, tiene que pasar muchos años. Pero esos árboles que tienen raíces profundas, tienen un gran follaje, un montón de ramas y un montón de hojas y a veces uno ve árboles preciosos, ¿verdad? Y yo creo que la vida, nosotros somos como esos árboles. Hay cosas que nosotros debemos tener principios y valores tan profundos como esas raíces de esos árboles. Podemos tener ramas, ¿verdad? Que son cosas, uno las puede simbolizar como cosas que yo puedo negociar, ¿verdad? Y que con cuidado, ¿verdad? Ustedes saben, si uno apodara un árbol, si usted corta la rama equivocada, seca el árbol. Entonces, hay cosas que yo digo, esto lo puedo negociar y lo puedo como moverlo un poquito. Hay cosas que no en esta rama. Pero también el árbol tiene hojas y también nosotros tenemos hojas. Tenemos cosas que podemos decir, yo puedo ser flexible en esto, no importa. Hay cosas y uno dice, ah no, eso está bien, ¿verdad? ¿Qué importa? A veces mi hijo me dice, mami, me dice, no vengas por mí porque el papá de fulanita que vive ahí como en el camino, me dice, me va a llevar, entonces, podemos llegar una hora más tarde a la casa de la hora que él y yo habíamos acordado. Yo le digo, así está bien, ¿verdad? porque alguien no va a traer y alguien que yo conozco. Y es que nosotros somos así. Debemos saber con qué cosas los chiquillos pueden negociar con uno. Es decir, mami, negociemos. Yo siempre le digo, la palabra secreta es negociemos. Y cuando negociamos, entonces, ¿qué está dispuesto a ceder? Que yo estoy dispuesta a ceder. Pero hay cosas en las que no negociamos. Son las raíces nuestras. Y después tenemos el tiempo. Los papás necesitamos mucho tiempo. Y tiempo que es difícil hoy en día porque tenemos múltiples ocupaciones. Yo trabajo, ¿verdad? Y de repente yo recojo a mis hijos como a las cuatro o cinco de la tarde y voy así sudando y toda la congoja y que tengo que ir a hacer cosas y esto y lo otro y ellos quieren ir y tomar café que pasemos por un bollo para que tomemos café y que nos sentemos a hablar. Entonces, compramos el bollo de pan, tomamos café y nos sentamos a hablar. Y después no importa la hora que yo termino mi trabajo, pero hay que sacar el tiempo. Hay que sacar tiempo. Y hay que ser o representar autoridad. Yo soy la autoridad. Y los chiquillos a veces me han dicho a mí, mami, es que va a haber, me dice, vos ya dijiste que no, le vamos a decir a Dari cuando venga. O le escriben un mensaje al papá. Le escriben un mensaje, es que son astutos. Y le digo yo, ah, entonces, él siempre les contesta, cuando llegue a la casa conversamos. ¿Verdad? Entonces, y eso es porque él ya sabe que algo yo ya dije, entonces también él me manda mensaje de texto a mí y yo le mando a él, ¿verdad? que fue lo que conversamos. Pero, o sea, no importa quién esté, la autoridad es mamá y papá. ¿Verdad? Y a veces ellos a mí me juegan sucio porque si se van donde la abuela, ah, entonces esto ya no, mami, porque aquí no es tu casa y vos no mandas aquí, me han dicho y yo, ¿cómo le doy yo? Y es que sí, si se van donde los abuelos, si se van donde los tíos, es una oportunidad de romper el límite. Entonces, el límite debe ser tan interior de que ellos deben de saber que no importa donde esté, el límite se aplica. ¿Verdad? Y con esto vamos a tomar café. Ahora sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los requisitos básicos, verdad, para conversar uno cuando uno le está poniendo el límite a alguien? ¿Verdad? Porque hay que, el límite no sólo se pone, hay que conversarlo. Entonces, sí se necesita, ¿verdad? Tener claro qué es lo que, cuál es el requisito porque yo voy a conversar con vos. Una de las cosas es que requiere interés. O sea, realmente me interesa corregir esta conducta. ¿Verdad? Cuando mi hijo se revolca en el mall, a mí me interesaba corregir eso porque a mí me da vergüenza porque yo decía ¿qué piensa la gente que soy yo si este carajillo se está revolcando aquí? ¿Verdad? Sí, pero revolcado, revolcado. Entonces uno dice ¿qué necesito? Ese era mi interés saberlo. Mi interés con el otro era también de que no me quitara ya más plata. Dejar de estar robando. Sí, y era el tiempo de aquella cosa del cajafiche. Y yo decía qué vergüenza. Sí, sí, yo siempre padezco vergüenza ajena con esas cosas. También para conversar se necesita tiempo. ¿Verdad? Cuando vamos a conversar de qué fue lo que hiciste, por qué lo hiciste, más bien por qué no. O sea, ¿qué te motivó a hacer esto? Yo requiero tiempo. O sea, no es una regañada, y ya, nos vamos. Y ya está resuelto porque ahora no vas a salir por tanto, o se va a su cuarto tanto tiempo. No, no, es algo que requiere tiempo. Y también para conversar se requiere experiencia construida en el tiempo. La experiencia ¿dónde la tomo? De todos los años que yo tengo de convivir con usted. O sea, yo conozco a mis hijos, a uno lo conozco desde hace 17 y al otro desde hace casi 11, casi 12 años. Pero yo tengo años de conocer a estos dos muchachos. Y no solo años de conocerlos, de verlos. es que yo los conozco. Con solo que llegue al colegio y se suba al carro, yo sé cómo fue su día. A veces se sienta, el grande se sienta y no habla y va así. Y yo, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Te pasó algo? ¿No? ¿Verdad? Y a veces requiere tiempo porque ocupamos el comprar el pan y sentarnos en el café, ¿verdad? Pero, o sea, requiere tiempo construir esta relación. O sea, no podemos pretender sentarnos con un muchacho de 12 años, de 15 años, por primera vez cuando tiene 12 o 15. Y decirle, ah, no, es que ahora los límites aquí son esto, esto y esto y eso. ¿No? No. O sea, no, eso cuesta mucho. Hay que hacer un esfuerzo doble. Hay que estar conscientes de que estoy ante una persona, no ante un problema. La conducta no es, o sea, uno quiere corregir la conducta, pero yo ante todo estoy ante una persona. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama su hija? Yo estoy ante una persona y la persona que está frente a mí vale más, vale mucho, vale más que aún el mismo problema, porque, ¿qué es lo que te motiva a estar rompiendo el límite? ¿Verdad? Cuando me pasó eso, lo del policía, esta famosa historia. Vean, esa vez yo le pregunté, pero, ¿por qué vos lo haces? ¿Qué es lo que te motiva aquí adentro? Hacer algo que vos ya sabes que está malo ante Dios y está malo ante tus papás. Y me dice, ay mami, me dice, es que yo quiero mucha plata, me dice, yo quiero plata. Y yo, pero, ¿qué es lo que vos querés comprarte? Ah mami, es que yo quiero comprarme, era un refresco y algo de comer. Y yo, ¿cuánto cuesta eso en el cole? Era, pues, está como mil pesos. Entonces, le digo yo, y le digo, pero es que yo te doy plata. Y me dice, sí, pero es que vos me das plata solo los viernes. Y yo, oh, ¿y qué día vos crees que es mejor para darte plata? Y me dice, es que mejor dámelo como martes. Me dice, y me dice, y si me puedes dar un poquito más, me dice, yo te lo agradecería. Me dice, porque a mí me gusta invitar a alguien. Y yo, mmm, o sea, vean todo lo que había detrás de un acto totalmente incorrecto. Yo necesitaba tiempo, o sea, me interesaba resolverlo, necesitaba tiempo, necesitaba conversar con él, ¿verdad? y estar consciente que yo estaba ante ese hijo que yo amo tanto. O sea, yo lo amo tanto a él, y yo siempre le digo, ¿verdad? Yo daría mi vida por vos y un día me dice, mami, ¿verdad vos darías tu vida por mí? Y yo, sí. ¿Quién no daría de nosotros la vida por un hijo, ¿verdad? Y yo digo, entonces, yo descubrí cuál era realmente el fondo de la plata. Entonces, cambiamos la estrategia, lo conversamos y dijimos, mira, tal vez mil pesos es muy poquitillo. Entonces, le dimos dos mil y se lo damos los martes. Entonces, después él dijo, no mami, mejor dame mil los martes y dame mil el jueves. Entonces, lo cambiamos y lo acomodamos. Pero eso se logró conversando, sacando el tiempo y sentarse con ese muchacho. Y que, siempre, a pesar de todo, las circunstancias, yo siempre le digo, vos sos aceptado y sos un hijo amado. Yo te acepto así como sos. Y verdad, porque a veces él se sentía muy culpable y le digo yo, le digo sí, le digo, está bien que te sintas culpable porque sos culpable, pero sos amado. Y yo te acepto así como sos. Y yo le decía, Jesús nos acepta todos nosotros tal y como somos. ¿Qué cosas hace usted que a Jesús no le gustan? Que lo ofenden. Muchas. Y sin embargo, el Señor nos ama y nos acepta tal y como somos. Y cada día nos va perfeccionando y esa es la idea, ¿verdad? Hasta llegar al ser como Jesús. Y yo, entonces, yo le digo, bueno, nosotros te aceptamos y te amamos como somos, pero no vamos a tolerar esa conducta. También, eso requiere respeto hacia la persona que él es, hacia el otro que tiene doce. El respeto es en ambas direcciones. En ambas direcciones. ¿Verdad? Porque yo te respeto a vos por ser mi hijo y vos me respetas a mí por ser mamá. Pero, en medio de todo esto, hay dos personas que merecen, o sea, el respeto no es como hace muchos años que usted me respeta a mí porque yo soy su mamá y punto. ¿Se acuerdan de eso? Hay un montón de risas. Claro, es que todos hemos vivido el momento de nuestra vida donde nos han dicho es que yo soy su mamá y punto. Aquí no se discute nada. ¿Cómo? Uy, sí, porque sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? Y yo creo que nosotros, cuando nosotros decimos ¿por qué? Porque sí, punto. Fin de la discusión. Le decían a uno, y uno, sí, ¿verdad? Muchas veces en esto hay irrespetos a la persona que estamos al frente. Es cierto que hay momentos en que la autoridad de uno está sobre todo lo que el muchacho quiere. Pero aún así nosotros podemos decir no lo vas a hacer como yo el que decomice los teléfonos. Yo le dije ¿me vas a dar el teléfono? Y me dijo es que no y eso sí y yo el teléfono y me dio el teléfono y yo le dije no va a pasar nada y me dijo sí va a pasar y yo no va a pasar nada y no pasó nada ¿verdad? Pero yo y yo al final o sea yo yo le hice lo que te y y él me dijo pero espero me dicen nada más algo de una confirmación de una tarea mami me puedes revisar el teléfono y decirme si me escribieron y yo le dije así y de verdad se lo revisé y yo ya dijeron esto y esto y esto y me dice ok y ya pero ante todo hay respeto también hay interés en él el muchacho debe saber de que nos interesamos en él en ella ¿verdad? Hay empatía porque ya fuimos adolescentes yo me acuerdo que una vez el el grande que es famoso por los amigos uy vea ese tenía varios amigos no tan buenos amigos ¿verdad? y yo me acuerdo que él que yo le dije mira cambias de amigos búscate otros amigos o yo te voy a quitar los amigos o sea ya discutimos y ya resolvimos todo y yo ¿qué vamos a hacer? y me dice mami y me dice pero es que vos no sabes lo difícil que es tener buenos amigos y me dice yo no tengo buenos amigos mami me dice porque me dice yo no soy igual que todos me dice entonces me dice a mí me dicen santito y así le decían al hijo mío en sexto grado santito y vieron que a mí me dolió tanto que yo me acuerdo que yo me puse a llorar con él y los dos lloramos ¿verdad? porque él no tenía amigos pero ustedes no saben eso fue un motivo de oración oramos tres años para que el Señor le diera los amigos correctos tres años ustedes saben qué es pasar séptimo octavo y noveno sin amigos en plena adolescencia ustedes tuvieron amigos siendo así en séptimo octavo y noveno son amigos de uno sí yo tuve vos tuviste sí un par mi hijo no tenía amigos y no lo invitaban a las fiestas no lo invitaban a nada y él sufría por eso y de repente llorábamos juntos y llorábamos juntos por eso y en cuarto año el Señor lo bendijo y se encontró un grupo de amigos excelentes en el cole eso que revuelven las clases verdad y él consiguió los mejores amigos y son sus amigos verdad y fue a también empezó a ir en noveno empezó a ir a otro grupo de jóvenes y él sintió como que ya y hoy ya está en quinto año y se tomó las fotos de la graduación y me decía mami me dice es que yo quiero una foto con mis amigos y yo dije los amigos los del cole y me dice ay mami esos no son mis amigos y yo si no era que ya tenía los amigos y dice si son mis amigos y yo disfruto andar con ellos me dice pero es que mis verdaderos amigos son los del grupo de los jóvenes donde él va y llevó y llevó a sus amigos a esa foto esta es la foto de los amigos y él me dice mami es que el señor me contestó a mí mi oración me dice estos son mis amigos y yo creo y eso yo se los comparto porque necesitamos tener empatía por eso les dije al inicio se acuerdan cuando eran chiquitillos se acuerdan cuando eran adolescentes las cosas que ustedes vivieron se viven hoy también con celulares y con tablets y con internet pero los muchachos las viven y ellos necesitan que nosotros los comprendamos ok hoy polesto no pasa pues sí aquí está ¿cómo enfrentan las situaciones difíciles ustedes los que los que no han hablado cuénteme ¿cómo enfrentan a situaciones difíciles? Bueno cuente ¿puedo contar una de las más difíciles que la comentaba ahora cuando estaba una de mis hijas en séptimo verdad le dio siempre había sido chiquita esa de rosado y ademita y colitas y barbies y todo y en séptimo le agarró a andar toda de negro toda de negro pelo en la cara uñas negras y le duró un gran periodo de tiempo y en ese tiempo y fue una rebeldía fuerte y en ese tiempo un día todo lo que yo le decía me lo contestaba en feo y un día llega y me dice mamá ¿qué hace usted si yo quedo embarazada? y yo claro por dentro yo decía ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? y es parte de lo que decía usted ahora ¿verdad? de la sabiduría y todo para no contestarle bíblicamente y no strangularla también y yo me acuerdo que en el puro momento yo le dije le hago no amor o sea ¿qué hace usted si queda embarazada? le hago su responsabilidad yo no voy a dejar de trabajar para cuidar nietos yo no voy a mantenerlos tampoco va a tener probablemente que buscar un trabajo adicional para ver cómo suple esos gastos y claro se quedó como así ¿verdad? entonces ya después le digo yo ¿por qué? le hago no me diga que ustedes eran carambadas raras y me dice no, no es que una compañera al cole quedó embarazada entonces yo estaba con la duda de qué haría usted y yo y ella le volvió el alma al cuerpo sí, por supuesto claro eso fue una conversación como de cuatro horas entonces aquí está en supersíntesis entonces fue así como cuatro canas más ¿verdad? pero es eso o sea llegarle luego al fondo y ser uno objetivo para encontrar la respuesta adecuada pero esa por ejemplo a mí me sacó totalmente de base ¿verdad? y luego hubo otra situación también encontré en el campo ropa una bolsa con como de Jamaica con papel de enrolar marihuana y y y claro donde yo veo eso yo Dios mío ¿qué hago? y me fui furiosa le pegué una gran regañada de todo el asunto y se quedó así se enojó y se encerró en el cuarto y ya después yo dije no, yo tengo que tranquilizarme ella me dijo ¿qué es esto? me dice una amiga dice que como venía la orientadora me dice guárdame eso porque me pescan dice yo lo traje aquí y no sabía dónde ponerlo lo puse en el fondo del campo ropa mientras pensaba ¿cómo te preguntaba? ¿qué hace uno con eso? y yo bueno que sea cierto pero pero son cosas ¿verdad? que los retos siento yo de ahora de uno con ellos son diferentes en alguna magnitud a lo que tal vez uno vivió con más empatía que uno quiera tener ¿verdad? ¿quién más? ¿cómo enfrentan los problemas? a mí me pasa algo muy particular porque nosotros no tenemos hijos pero el trabajo que yo hago con los chicos con los adolescentes yo me involucro con ellos sé cómo es su vida sé sus berrinches porque aunque van una vez a la semana solamente yo me interesan entonces y muchos de ellos llegan sin límites entonces tocan con pared ¿verdad? aunque están en la adolescencia en nuestro caso yo soy de poner muchos límites y hay una cosa que me da mucha como que me impresiona porque cuando llega un chico con mucha rebeldía en su corazón y con muchos problemas de su familia y sociales y todo y muchas veces llega a estudiar y no se pueden solucionar me pasó la primera vez que dije bueno voy a intentar entonces yo me le quedé viendo a solas ¿verdad? porque no se sintiera mal delante de todos y le dije Pablito se llama Pablo y era un muchachote así grandototote y le dije Pablito yo voy a hacer algo por ti yo voy a llevarte y te voy a poner en los mensajitos que uno pone en la iglesia de oración y vamos a orar por ti porque yo no encontraba la manera de ver de qué manera esa rabia y todo eso que él sentía cómo cómo poderla trabajar si lo que yo hago es enseñar matemáticas ¿verdad? entonces él se me quedaba viendo ¿verdad? y toda la semana se lo acordaba y yo le decía Pablito en los mensajitos de la iglesia estoy orando por ti y después de un mes él empezó a cambiar a cambiar a cambiar y fue uno de los chicos que para bien ¿verdad? empezó a cambiar para bien se convirtió en otro muchacho cuando él invitó a sus amigos ¿verdad? y venían con la misma actitud él me decía profesora póngalo en el cosito de la iglesia ¿verdad? entonces es algo que a mí me cautiva porque yo no lo hablo tal vez directamente con ellos el plan de salvación sino mi forma de enseñar y mi forma de amarlos pero ese punto ¿verdad? verlo a él cambiando y que él mismo recomiende de verdad que lo ponga en oración en la iglesia y los otros chiquillos se le quedan viendo ¿por qué me va a poner en oración? ¿verdad? y él es que me pasó algo a mí y él contó lo que le pasó a raíz de llevarlo en oración y fue un problema en el cual yo no sabía cómo solucionar yo dije señor ilumíname y así salió sí yo creo que independientemente ¿verdad? siendo maestra teniendo hijos cuando uno tiene un muchacho al frente de uno uno lo que necesita es orar porque hay cosas que cada uno de los muchachos cargan o sea hay todos nosotros estamos compuestos de cosas sociales de como nos criaron a nosotros y nadie nos dio los chiquillos con un libro a vos te mandan a los chiquillos y ninguno de ellos viene con el librito de instrucciones este chiquito trátelo así ¿no? o sea el tiempo es el punto es que sí debemos orar yo tengo una anécdota como yo no tengo hijos pero yo soy hijo y cuando tenía 16 años 16 años yo estaba aprendiendo a conducir y la idea mía era andar con mis amigos que ya tenían licencia y tenían todo ¿verdad? y entonces me decían los amigos que por qué no me robaba el carro mi papá para dar una vuelta con ellos y vamos a ir ahí por algún lado por ahí cerquita nunca hayan tráficos donde yo vivo en San Jerusalén en Moravia nunca hay tráficos pero si hay carros del otro lado pero ya yo tenía la pericia supuestamente para andar porque ya yo tenía la ya me habían enseñado ¿verdad? entonces mi papá salieron y ellos me invitaron a ir con ellos y yo dije que no porque yo tenía la idea del carro que hay se van en el otro las llaves están mal puestas y yo tengo la oportunidad de ir con mis amigos ahora sí pero no ocupo hacer ningún tipo de aleteo para que no sospechen que yo voy a hacer alguna fechoría por ahí ¿verdad? entonces aproveché que ellos no estaban y agarré el carro y me fui y yo no había llegado ni a la esquina cuando choqué con un carro que estaba de este lado se salió el cerincuel alto y me golpeó él venía borracho pero obviamente como yo vengo sin licencia entonces el chavalo se dio la fuga y yo no podía circular porque el carro quedó con todo el guardabarro entre la llanta ¿verdad? entonces ahora sí ¿cómo le digo a mi papá que choqué el carro? y mis amigos se desaparecieron entonces sí fregado ¿verdad? entonces en eso ya llegaron bueno llegó un muchacho con un jeep metimos el carro entonces digo yo bueno ya aquí ya por lo menos ya está el carro adentro tengo que ver cómo hago para que no vean las huellas del carro en el planché entonces eché agua y como que ese carro yo lo lavé y todo ¿verdad? y entonces el golpe lo que hice fue que lo tapé con barro como que se hubiera embarriolado esa parte y yo ah papi es que raro no lavé esa parte ¿verdad? pero era muy obvio pero yo decía ¿cómo enfrento esto? entonces era una situación muy incómoda porque yo sé que me iban a matar ¿verdad? y el carro estaba muy en buenas condiciones cuando se fueron ¿verdad? y que ellos lleguen y el carro golpeado ¿cómo enfrentar esto? y no lo enfrenté yo el mismo borracho llegó a decirle a mi mamá que le había chocado con el carro de ella y entonces dice ¿pero cómo? ¿en qué momento? si yo salí y no sé que Harry venga para acá y yo yo salgo del cuarto ¿verdad? yo en ese rato y yo Dios ¿cómo digo esto? entonces yo ¿qué pasó? usted mocoso se llevó el carro sin permiso eso es un robo ¿sabía que eso en la palabra de Dios es un robo? yo mami pero es que no fue culpa mía fue este muchacho que se brincó el alto no dije ese muchacho otra palabra pero en eso este bueno el mismo el mismo borracho dije no yo me hago responsable pero sí su hijo también tiene que aprender que no puede andar sin licencia entonces yo tenía por ahí un límite que me impidía sacar el carro porque no tenía mi permiso ¿verdad? y entonces eso es como una deuda de lado digamos de nosotros los hijos ¿cómo enfrentar una situación de estas ante una situación de estas? ¿verdad? entonces aquí la situación curiosa y lo cómico fue que el mismo señor fue el que me enfrentó a mí ¿verdad? dice ok yo lo traté de ocultar obviamente era algo inocultable porque el golpe era muy evidente pero por más barro que pusiera no lo iba a tapar con eso ¿verdad? entonces sí les quería comentar eso porque sí bastante complicado ya después ya mi papá me regañaron sin conducir durante como seis meses ¿verdad? ya después ya me levantaron el castigo y ya otra vez hasta que saqué la licencia quiero contar algo similar a lo que le pasó a este amigo pero con consecuencias un poco más serias y más graves un amigo mío los papás estaban durmiendo y sacó el carro en la noche como 10, 11 de la noche el hijo lo sacó de la cochera con dos amigos más lo sacaron un empujadito hasta afuera a la carretera y en la carretera arrancaron y se fueron los papás se estaban durmiendo con tan mala suerte también que ahí en Heredia donde está Primer en esa vuelta ahí chocaron con un carro iban a bastante velocidad el hijo de mi amigo se mató despedazaron el carro y los otros salieron heridos y cuando llamaron al papá y a la mamá que el hijo se había estrellado ellos dijeron que no que el hijo estaba ahí que no era le confirmaron que sí que sí era que justamente que en la casa no estaba que estaba muerto ellos se levantaron fueron en carrera a ver el cuarto y el hijo no estaba y fueron a la cochera por el carro y tampoco estaba y la consecuencia fue la desobediencia fue la muerte para el muchacho este de 22 años que tenía en este tiempo wow preguntarle a alguien que tenga hijos me ha dado un montón de soluciones y de sugerencias pero ahí le toca también a uno la parte de uno de seguir también los consejos ¿verdad? porque así como contaba el señor hay una persona muy querida de nuestra familia que en su momento empezó que no quería ir al colegio entonces no iba al colegio y se le permitió y se le habló a los padres y le dijo no, que vaya no, es que él ya no quiere y bueno, que trabaje no, es que tampoco quiere ya luego que llamaron que lo habían detenido porque con un grupo de amigos se habían metido en un escándalo y entonces que lo había detenido la policía y yo me acuerdo que yo aconsejé yo le dije no, ponganle límite porque si no se lo va a poner en la calle luego lo detuvieron al mes haciendo un asalto en una gasolinera y luego a los dos años se metió en drogas y el año pasado lo mataron entonces también o sea el consejo es una buena forma para enfrentar situaciones fáciles o difíciles con los hijos siempre pero cuando uno está al otro lado y recibe el consejo o sea realmente poner uno barbas en remojo si está cometiendo algún error en la crianza para no tener consecuencias porque uno tal vez piensa que en la cárcel pero no es que hay hay todavía más Hay consecuencias ¿verdad? graves como la que usted nos contaba ¿verdad? graves como la que vos contaste o sea las consecuencias van a llegar lo que pasa es que a veces a uno le falta energía para poder decidir este es el límite y usted lo cumple y también la conciencia del límite del muchacho ese muchacho que se lleve el carro y le pasa eso o sea le llega la muerte por esa forma imagínese o sea no me puedo imaginar lo duro para esos papás los amigos o sea como uno cree que está durmiendo y pasa una tragedia de esas entonces sí yo creo que o sea que uno uno puede decir es que el límite es exagerado ¿no? ¿no? seis meses sin manejar valieron fue un tiempo largo para vos pero valió la pena ¿volviste a sacar el carro? sin permiso ¿no? o sea no pero uno tiene que que pasaste ese límite ok ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿verdad? porque no solo es el límite es también la confianza cuando ya un muchacho es un adolescente y yo le digo la confianza o no todos tenemos la confianza pero el día que se rompe la confianza ese día cuesta recuperarla cuesta recuperarla y yo les traía cuatro cositas son muy sencillas ¿verdad? las situaciones difíciles ¿cómo se enfrenta? primero hay que explorar las situaciones ¿verdad? basadas en realidades hasta descubrir el verdadero problema de forma global y objetiva usted tiene que saber cuál es realmente el punto de la acción ¿qué es lo que te está ¿qué es lo que te motiva a hacer esto que estás haciendo? cuando ya sabes cuál es el límite ¿qué te motiva a vos a llevarte el carro? tus amigos exacto o sea los amigos que tenían carro fueron los que dieron el pie para motivar ¿verdad? a llevarse un carro sin permiso pero en el fondo lo que vos querías era ser igual a ellos y lo superaste o sea y ahí entonces aprendiste o sea había lección de los amigos de cómo estabas escogiendo amigos de que podías ser diferente tus amigos ¿verdad? y que fueron lo que los amigos se produjeron nada más problemas ¿verdad? seis meses sin manejar y con edad lista para manejar entonces eso uno tiene que saber qué es lo que está motivando a eso y uno dice ok ¿qué es lo que yo tengo que reforzarle en este muchacho? es autoestima es yo tengo que reforzar los principios y los valores que hemos inculcado ¿qué es lo que yo tengo que reforzar? ¿de dónde yo voy a tomarme ¿verdad? para entonces decir ok esta es la razón real del problema como el mío que era de y era que él quería tener plata para eso ok una vez que nosotros sabemos eso hay que definir el problema ¿verdad? con una parte no era de objetivos de objetividad para comprenderlo y explicarlo desde las creencias y actitudes ¿qué es esto? identificar las causas y las condiciones en que se está dando el problema el hijo mío que quería la plata era por eso pero había también algo de que los amigos de él llevaban mucho dinero al culo y las maestras ya sabían quiénes los papás si les daban mucho dinero y a quiénes no las maestras o sea había una relación donde ellas sabían el tipo de mamá y el tipo de papá que nosotros somos entonces ¿qué trabajamos nosotros? las creencias y las actitudes que tenemos o sea ¿qué es lo que yo creo? y lo que uno le dice al muchacho en esta casa nosotros creemos esto y eso y uno viene a la iglesia y son los mismos valores ¿verdad? y si está en un colegio cristiano se lo siguen repitiendo entonces uno debe identificar cuál es la causa ¿verdad? porque acuérdense que lo que me interesa es el problema o sea me interesa resolver el problema y amar a ese muchacho y superar la situación juntos la otra cosa es que también necesitamos actuar es poner en marcha un plan ¿cómo vamos a mejorar la situación? y buscar posibles soluciones yo necesito ¿qué es? lo que es o sea ¿qué vamos a hacer? y yo a veces le he dicho a mis hijos propóngame usted una solución y se quedan a veces si se les ocurre a veces no se les ocurre nada y se me tiene que ocurrir a mí a veces no tengo la solución en el momento y a veces ocupo pensarla ¿verdad? a veces de repente yo necesito conversar y y como decía ella buscar consejo en otra gente que tiene ya hijos yo me acuerdo que cuando ese hijo mío grande empezó la adolescencia una amiga mía se me acercó y me dijo padre yo tenía como doce, trece me dice y ahora en adelante todo lo que haga me dice acuérdate de esto no es personal no es contra vos me dice no es contra vos aunque las cosas parezcan que es contra vos me dice no es contra vos me dice entonces me dice no importa lo que diga o haga me dice no es personal no te lo tomes como una ofensa personal y dirán que fue un buen consejo ¿verdad? porque hay cosas que los muchachos hacen y lo hacen sin 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 la intención de estarnos molestando a nosotros a veces sí ¿verdad? pero la mayoría del tiempo no y entonces yo descubrí mira no era personal no era personal lo que el Seba me hacía entonces hay que buscar posibles soluciones y en eso hay que ser creativos ¿verdad? yo me acuerdo que yo pasé de sentarse en la silla a mirar la pared pasé a sentarlo a dejarlo solo en el cuarto hice un montón de cosas y todavía sigo haciendo un montón de cosas ¿verdad? hay uno de ellos que cuando habla feo cambia el tono de voz le digo yo mira en este momento le digo te tienes que ir a tu cuarto y acostarte le digo yo yo no voy a hablar más con vos y me dice no es justo mami y yo sí es justo le digo es justo le digo que vos me respetes a mí y le digo y en esta casa no nos vamos a hablar con tonos feos y entonces se va ¿verdad? pero esa es una de mis soluciones hoy en día ¿verdad? y yo lo saco de la escena social donde estamos ¿verdad? como del grupo y yo le digo en este momento no puede ser parte de nosotros le digo porque esto no es aceptable y se queda siguiéndome y me dice ¿de verdad? y le digo sí no no es aceptable le hago yo que nos hables feo entonces se va ¿verdad? otra de las cosas es evaluar ¿qué nos va a indicar? un cambio de hábito o algo más ¿verdad? de lo que están haciendo se evalúa en términos de eficiencia y eficacia y ayudamos a que tome la mejor en esto en en cómo lo vamos a evaluar más bien quiero ir en partes cuando nosotros evaluamos la conducta es que uno ya sabe o sea el chiquillo ahora después de que a que se me hizo eso revolcarse él ya sabía que los premios después de ir al mall era sólo si se portaba bien y a veces me decía ¿verdad que me porté mal? me decía y yo sí me siento no me lo merezco y yo no me dice estoy triste y yo sí estás triste yo está bien que estés triste y es que está bien que los hijos de nosotros estén tristes está bien que tus estudiantes estén tristes o que lleguen enojados está bien las emociones no son malas las emociones no las dio Dios lo que pasa es que las emociones no deben gobernarnos a nosotros eso es el único el único pero de las emociones es prohibido que la emoción nos gobierne entonces por más que yo quiera morder yo no voy a morder y me acordé ahorita de morder por el mundial por más que yo esté frustrada enojada yo no voy a morder ¿verdad? pero un día eso yo tenía es que voy a una guardería ahí en Purrana y un chiquillo estaba enojado y vieras porque algo yo le dije que no hiciera algo pero lo asusté yo sé que lo asusté y cuando que le dije que no y vieran cuando viene corriendo y abrió la boca y yo dije me va a morder me va a morder y yo me alisté para recibirlo y me dicen ellas ¿cómo usted sabía que lo iba a morder? y usted no y donde corría y abrió la boca le dijo a la maestra y me dice yo sé la enfermera pero yo sí sé cuando el chiquillo lo van a morder a uno y resulta que el chiquillo mordía ¿verdad? entonces yo yo dije sí está bien pero la cosa es de que la maestra implementó algo y es de que ahora cuando él muerde él va a comer solo y a él le gusta comer acompañado entonces ella lo aisla un poquito y me dice me ha funcionado me dice cada vez se está mordiendo menos me dice y yo quedé y ya y me dice se está mordiendo menos porque era un problema pero el punto es ¿verdad? que nosotros debemos de saber cuándo ya perdió el hábito cuándo ya dejó de hacer las cosas que estaba haciendo que rompían el límite ¿verdad? y esto es cuán eficaz es el límite lo que estamos haciendo ¿verdad? yo les dije a aquel hombre no le funcionaban ciertas cosas y a mí eso no funciona entonces tenemos que hacerlo y ayudarlos a tomar decisiones a medida que los muchachos crecen yo creo que es necesario uno definir este que ellos tienen que tomar decisiones yo le digo a mis hijos siempre les he dicho pero usted decide portarse bien o portarse mal hacer las cosas como se deben hacer o no es decisión dígame si no es decisión de ustedes ¿cómo se van a comportar? a pesar de ser adultos ustedes pueden decidir cómo van a reaccionar ante ciertas situaciones son decisiones de uno entonces hay que ayudarlos a tomar decisiones pero hay momentos en que yo no puedo tomar las decisiones por ellos ¿verdad? mi hijo grande me dice como está en bachillerato me dice un día ay mami me dice pero en que hago examen de las de ciencias me dice en que hago en química en física o en biólogo y me quedo huyéndolo y yo ni idea le digo yo y me dice pero ayúdame a decir y yo no y le dice pero porque no me quieres ayudar vos me conoces a mi bien y me echo un cuento ahí y le digo yo no porque esta es su decisión yo no voy a sentarme a estudiar yo no voy a ir a la tutoría yo no voy al colegio es tu decisión que vas a hacer ¿verdad? y después yo dije va a escoger biología porque yo sé que no le cuesta biología no le cuesta química pero sé que le gustaba física mate pero le cuesta un poquito física mate entonces y yo le digo yo yo sabía que ese día escogían la como la escogencia que hacen de la materia y le digo yo ¿y qué escogiste? química y le digo ah de verdad me dice sí tengo un buen tutor me dice no me cuesta mucho me dice lo que me da es pereza me dice entonces me dice escogí química y le digo ah ¿y qué vas a hacer? le hago yo y me dice no no me dice ya planeé me dice que si vos me pagas la tutoría me dice entonces yo voy a estudiar con Gustavo y ya me dice yo yo conversé con Gustavo y planeé me dice entonces nada más ocupamos que vos pagues y yo yo haré que la mamá tenía la plata para la tutoría pero el punto es que cada quien toma decisiones ustedes tienen que ser papás también y maestros y tíos y abuelas y todo que tienen límites y los límites también son para ustedes si usted no puede tener y mantener un límite usted no va a poder imponer un límite si usted no va a poder crear el límite para ese muchacho para esa muchacha para ese niñito para esa niñita usted no lo va a hacer los límites para poder uno aplicarlos tiene que empezar por uno ¿verdad? y a veces y yo les cuento a mí un límite era la comida si yo comía algo rico yo quería más y yo quería más entonces no importaba que yo ya sabía que estaba llena pero yo quería un poquitito más y yo tuve que ponerme el límite con la comida y aprender que cuando mi estómago estaba satisfecho ya no como más por más rico que esté y yo creo que todos tenemos cositas donde necesitamos aplicar límites y pensar en lo que estamos haciendo y yo creo que es de valiente ser papás es de valiente ser abuelos y cuidar a un niño cuidar a una niña ser maestras para mí los maestros son así inmenso porque yo digo estás cuidando a alguien que no es o sea que que vino por su decisión a mí o me lo enviaron ¿verdad? pero los maestros son increíbles y yo creo que aprenden a amar a los muchachos ¿verdad? yo veo a las maestras y yo veo a los profesores en el colegio y es que de verdad quieren a los chiquillos y no son nada de ellos y se forma un vínculo ¿verdad? y yo creo que es necesario pero si nosotros que vivimos en esas relaciones necesitamos tener límites y límites claros ¿verdad? límites que sean razonables y límites también de acuerdo a la palabra y actuar con mucho amor mucha paciencia ¿se acuerdan? misericordia y sabiduría porque ahí hay una personita no importa si tiene 5 si tiene 17 si tiene 22 o si usted le pone el límite al marido yo le he puesto al mío ¿verdad? mi marido tiene algunos límites que yo se los he puesto y este pero uno necesita y la próxima vez vamos a hablar de de cómo nos ponemos límites a nosotros mismos porque nosotros los necesitamos y fue un placer estar con ustedes muchas gracias por compartir sus historias y escucharlas mías gracias